Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Tatomateando. Hoy los invito nuevamente a cocinar conmigo. Tengo visitas muy especiales, así que opté por un menú también especial que a mí me gusta mucho. Llevo un tiempo hacerlo, pero ya van a ir viendo de qué se trata. Hoy tengo este corte, que ya se los muestro mejor, es un oso buco. A ver si se puede apreciar. Un corte espectacular. Normalmente se lo suele hacer en estofados, se lo usa para otros usos. No tanto al horno como lo vamos a hacer hoy, sino más bien para hacer unos cucheros y demás. Pero tenemos una forma particular en la que lo vamos a ir procesando hoy y quiero compartirla con ustedes. Acompáñenme hasta el final para ver cómo sale este producto, que tiene muy muy buena pinta. Ahí ya les muestro el codito, cómo va marchando. Bueno, ya va marchando el fuego y ahora resta esperar que se hagan unas buenas brasas. Una vez que tengamos brasas hechas, traemos la carne. En esta oportunidad las vamos a hacer en dos etapas en el horno. Lo van a ir viendo durante el proceso. Bueno, así está el corte antes de ser salado. Ahora lo vamos a salar. A salar bien, completo por todos sus lados. Y vamos a poner un poquitito de pimienta. Vamos con la sal. En este caso estoy usando una sal gruesa paraguaya, parrillera, que ya viene con algunas especias, un romerito, algo muy, muy básico. Ya la he probado en otros cortes y va muy, pero muy bien. Me gusta que la sal sea así de gruesa para este tipo de toneladas. Vamos a filmar sal y pimienta. La pimienta perfuma muy bien los cortes, así que un poco de pimienta le viene bárbaro. El mismo procedimiento para el otro lado. Fíjense de salar bien, porque en este caso el corte, yo se lo pedí así al carnicero, bastante alto, de unos 3-4 centímetros. Así que es bastante volumen de carne para salar. Otro corte de pimienta. Y ya vamos a seguir con el segundo paso, que es importante. Ahora que ya tenemos una suficiente cantidad de llama, lo que vamos a hacer es cerrar un ratito el horno para que vaya tomando temperatura. Aprovecho a mostrarles el hornito para los que no vieron el video anterior, que acá les dejo una tarjeta para que lo disfruten. Bueno, estamos en un poquito más de 50 grados centígrados. La luz, ahí me permite mostrarles. Tenemos la salida de aire superior completamente abierta y la entrada de aire completamente abierta. Una vez que lleguemos a la temperatura deseada, vamos a regular las dos tomas de aire, que ahí ya está llegando rápidamente, como pueden ver. A ver, yo la voy a dejar en 120, 150 grados. Ahí ya cerré la parte superior y vamos por la inferior. Que quede apenas abierto para que el fuego tampoco se nos ahogue, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a seguir con la carne. Yo tengo a mi asistente que me ayuda siempre con la cocina. ¿Qué pasa, loco? Ahora dejé la carne un par de minutos con la sal y la pimienta, como para que se impregne un poquito. Y lo que vamos a hacer es sellarla. Sellarla un poco para que pierda la menor cantidad de jugo posible durante la cocción. Ya les muestro cómo es el proceso, pero lo vamos a sellar apenas. Después lo vamos a terminar de sellar en el horno. Con un chorrito de oliva y sartén bien caliente, vamos a ir sellando los cortes. Bueno, vamos a empezar. Esto ya está bien caliente, así que vamos a empezar con el sellado. Apenitas un poco de cada lado. Acuérdense que la función de esto es mantener los jugos del propio corte durante la cocción. Seguimos dorando. Lo doy vuelta con la pinza justamente para no pincharlo al corte. Vamos con el siguiente. Oh, ya la pimienta y oliva ya hacen que esto huela rico. Vamos con un poquito para que no se pegue. Mientras tanto, voy tomando unos matecitos. Mientras hago este proceso, ahora vamos a controlar cómo va la temperatura en el horno. Y así, uno por uno, vamos a acelerar un poquito estas tomas. Así, pasamos a la siguiente etapa. Y así, uno por uno. Como con un... Apenas un ratito en el fuego ya cambia el color. Eso es lo que lo va a sellar un poquito en esta primera etapa. Vamos con la última pieza. Bueno amigos, ya está sellada la última pieza. Vamos a sacarla del fuego y vamos a esperar un ratito para seguir con el próximo paso de esta cocción. Ahí ya cambió el color. Ahora cuando se enfría un poquito, seguimos. Bien, lo que vamos a hacer ahora con nuestro corte es envolverlo. Voy a envolverlo con esta panceta, que tiene una pinta increíble. Ya les muestro cómo lo hacemos. A ver que tengo el hilo por acá. Bien. Bueno, no se me da mucho para las manualidades, pero vamos a tratar de hacerlo lo más prolijo posible. Ya tenemos acá uno de los cortes y empezamos a ver cómo está acomodada esta panceta para tratar de romperla lo menos posible. Y lo vamos a envolverlo. Nos va a llevar dos tiritas por rueda. Y ahora, para que copie la forma, lo que vamos a hacer es atarla con un hilo de algodón. Y así es como básicamente vamos a hacerle el segundo sellado ahora en el horno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, amigos, el horno ya está a la temperatura que queríamos, entre 120 y 150 grados. Lo que vamos a hacer es poner primero, vamos a usar esta configuración sin la piedra deflectora, deflectora porque lo que queremos es que le dé un poco de calor directo a este paso también lo vamos a hacer en relativo poco tiempo porque lo que queremos es que se selle normal calor en el horno como un poquito el tipo a fuego vamos a acomodar nuestras piezas aún así me desarmó es común ya la vamos a volver a acomodar y lo vamos a dejar unos 15 minutos por lado les muestro cómo quedaron acomodadas las piezas se rearmé el que sabía el rebelde que se había despelotado y ahora le vamos a dar tiempo ya pasaron los 15 minutos con el horno entre 120 y 150 ya di vuelta a los cortes pueden ver cómo va cambiando el color y ahora lo que resta es esperar que se dore un poquito del otro lado y seguimos con el procedimiento bueno el siguiente paso es envolver los cortes hay quienes afirman que la comida no tiene que estar en contacto con el papel aluminio entonces primero lo envolvemos con papel manteca y después con el aluminio porque el papel aluminio es el que va el que se va a encargar de que la carne se mantenga humectada que no pierda su humedad natural así que vamos a uno y ya le ponemos el aluminio ahora sí y repetimos este procedimiento con todos los cortes hacemos unos paquetitos ahí está alcanza a ver ya tenemos nuestros paquetitos armados lo que vamos a hacer ahora es poner las piedras en el horno como les había comentado que son piedras deflectoras para que el calor no les dé directamente ahora se las muestro y les explico voy a retirar rejilla de la parrilla para colocar las piedras y estas son las piedras que mencionaba que yo las revisto con papel aluminio para que no se impregnen con la grasa y los jugos que van cayendo en distintas cocciones y no tengan mal olor entonces queda así y cada tanto les cambio el papel y piedra nueva vamos a poner nuevamente la parrilla al colocar las piedras descendió la temperatura por poner una masa térmica fría pero ya va a ir ganando nuevamente y ya dejamos nuestros cortes acomodados ahora los vamos a dejar aproximadamente una hora de cada lado y después ya ponemos los chorizitos lo que hay para acompañar este plato el horno sigue entre 120 y 150 grados y es momento ya de poner los chorizos y las musillas que llevan menos tiempo de cocción este plato está listo así que vamos a ver cuando abramos los paquetes el resultado vamos a ver cómo salió esto ahora lo dejamos unos 40 minutos bueno amigos por una cuestión de tiempo supongo que esto está listo uff si la morcilla está abierta los chorizos tomaron el color que yo esperaba y los paquetitos también así que ahora vamos a abrirlos y a dar un veredicto a ver de cómo salió esto de paso lo voy a emplatar y mostrarles con qué pienso acompañar este platillo bueno amigos acá ya tengo el plato terminado como pueden ver se deshace por completo me va a costar mucho servirlo si escuchan ruidos de fondo es que están extasiados mis invitados y no es para menos modestia aparte esto ha sido todo por este vídeo espero lo hayan disfrutado y los espero muy pronto en otro nuevo vídeo de Tato Mateando ¡Gracias! ¡Gracias!